¿Qué es? ¿Que no se me hagan las chichis, por favor? ¿Cómo que? ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Para la larga! ¡Para la larga! ¡Ey, se nunca se dirán que se las chichis! ¡Me siento mucho más! ¡Ven! ¡Ven! ¿Están buenas o no? ¡Mira, mi hija! ¡Me acabo de escribir! ¡Qué horror! ¿Ya? Ya está bien mal y ya salió de la escuela. O me tengo que ir así. Lo saco por abajo. El último que sale del cuarto de la mar... ¡Picha los aices! ¡Mi cabeza! ¡Me salió del cine! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡¿Qué horror! ¡¿Qué horror?! ¡Ya! ¡Este es nuestro videoblog! O sea, busco el ventilador. Amador Ya que se vayan de mi casa por favor Ya no vamos a volver a venir a pisar Este caso me estoy chupando Bienvenido